Se realizó en Artigas uno de los eventos tradicionales más importantes previos a lo que serán las tres noches de carnaval en la capital departamental. Miles de personas disfrutaron en la principal avenida al ritmo de las baterías de las principales escuelas. Es la antesala del evento mayor, ahora que vivimos el 22, 23 y 24 de febrero. Hoy para nosotros particularmente es el evento más lindo, donde las siete escuelas que hacemos el canal de Artigas desplegamos toda la fuerza con baterías, armonías, fascistas y bueno, la prueba está a casa llena. Una fiesta grandiosa, el show de batería, y bueno, se disfruta mucho. ¿Qué significa para ustedes como las soberanas estar en estos eventos previos? Bueno, significa una satisfacción muy grande estar representando el carnaval de la artiga, como nosotros integrantes de la corte. El carnaval en sí, esto que ven acá, rampa para mí es una pasión y viva el carnaval como si fuera eso, una pasión. Los invito a todos a presenciar el carnaval, estoy segura que no se van a arrepentir de vivir todo esto que vivimos acá. Así que les mando un beso gigante y los esperamos a todos por acá dentro de muy poquitos días, ¿no?